Queridos amigos de Argentina, de Paraguay, de Chile, de Uruguay, hoy tenemos el debut acá de Música para el Alma. Estamos en esta estructura que es el Andy Village, donde vienen todas las personas que tienen handicap viejas. Es una estructura pública y tenemos el debut con muchos artistas de la Opera de Bordeaux. Penélope está haciendo el video, ahora les la muestro. Acá está, saludá, Penélope de México y canta nuestro coro y va a cantar. ¿Qué vas a cantar hoy? Estrellita de Manuel M. Ponce, un dúo mexicano también con una compañera que se llama ¿Dónde estás, corazón? y una zarzuela. Muy bien, saludaste a los amigos. En español puedes hablar tranquila, no solo en español. Y muy feliz de poder participar en este evento. Bueno, gracias. Acá les muestro la estructura, acá es donde se encuentran estas personas y ese es el programa. Bueno, claro, saludos a todos.